Para que la lucha que emprendimos hace 20 años, casi 21, no sea espérenme. Tenemos que convencernos todos que esta no es la lucha de la Aña y la Gaia, que no es la lucha de la comunidad judía, esta es la lucha de un país que tiene justicia y que tiene un bien en paz. Sepan, señores fiscales, que estamos con ustedes. No tengan miedo, porque nosotros tampoco tenemos miedo. No tenemos miedo, porque vamos con la justicia, vamos con la verdad. No tenemos respuestas, tenemos la verdad. No tengamos ni tenemos miedo. No pedimos nada que no nos corresponda. Pedimos verdad y justicia. Nosotros nos encargamos de la memoria de nuestras víctimas. Gracias. Lo dijimos desde un primer momento, es un acto que no tiene banderas políticas, es un acto donde el único objetivo es llegar a la verdad y la justicia, y realmente nos vimos muy acompañados de la ciudadanía argentina. Como ustedes lo habrán podido verificar, prácticamente estaba lleno toda la calle Pasteur, hasta casi Lavallo, Corrientes, y también para el otro lado hasta Córdoba. Y esto manifiesta de alguna manera que la sociedad argentina, los argentinos de bien, todos aquellos que amamos vivir en este país, deseamos que se esclarezca la causa AMIA, deseamos que se esclarezca la muerte del fiscal Nisman, confiamos en la justicia argentina, y pedimos a todos los poderes del Estado que redoblen todos los esfuerzos para que la causa AMIA realmente sea y pronto esclarecida. Las entidades judías son instituciones de la República, sujetas a derecho, fuimos medidos cuando algunos hablaban de salir con los tapones de punta, y somos medidos hoy también, porque nos merecemos que la justicia no sea una cuestión ni partidista, ni de banderas gratilocuentes, sino sujetas a las instituciones independientes de la República. La verdad que en el momento que me mandó la fotografía, yo jamás pensé que esa fotografía iba a tener el valor histórico que hoy tiene, no intercambiaba fotografías con él, y en aquel momento le di una importancia nula. Me pareció simpático el gesto, porque yo sabía que él estaba trabajando, y me mandó una foto de su escritorio, y quedó. En la madrugada del domingo al lunes, esa foto terminó siendo aparentemente la última, no es importante si fue la última, no solo una de las últimas fotos o la última, sino un símbolo de que el fiscal estaba trabajando en la causa. Primero le pregunté qué pasaba, quién debía levantar el secreto del sumario, y después le pregunté si la audiencia iba a ser reservada, la que iba a ser el lunes o abierta, y ya esos no fueron respondidos. Nosotros hace 21 años que pedimos justicia. La buena noticia es que vamos a seguir pidiendo. Gracias.